No sabes el gusto que me da esto, Renegas. No sabes. Pues no, pedojo, yo nunca he sido fan de nadie como tú mío, cabrón. O te lo pones tú o te mando cuatro perros a que te lo pongan. ¿Qué no me jodó? Me lo pones tú, Salmita. ¿O no te mueres de ganas de encuararme y luego volverme a vestir? Me muero de ganas, Chema. Pero de verte refundido en una p*** cárcel gringa. ¿Ya se van tan rápido? No sé disparar. Aquí. Se supone que el Estado es responsable de mi seguridad, fíjate. Lo que sí puedes hacer es bajarte por los yescos, mija. A mí me vale ver p***ado, Chema. Obedeces, o te ch***as. No, se me olvidaba que tú no tienes sentimientos. Eres una cucaracha. ¿Y qué? ¿Todavía piensas que te puedes salvar? Sí, estás bien pacheca, mija. No me acordaba que fueras tan p***. Ay, hija, su madre. Ven, tu abuela, cabrón. Ya entendí, ¿no? Se trata de no dejarme marcas. Cállate, p***. No sabes el gusto que me da que te van a extraditar. Porque si no sabías, eso ya está pactado. Mira a tus amigos que me la p***. Ah, sí. Mira, pues puedes apuntarlo en esa listita de cosas que vas a ir a decir a la p*** cárcel gringa. ¿Y sabes qué, Chema? ¿Sabes qué es lo mejor? Que allá no vas a tener una vieja a quien aventarle a tus perros como lo hiciste conmigo. Lístanlo. Lístanlo. Se me enchina la piel de solo pensar que te pudiera pasar eso a ti, mi amor. Ay, no cancelado. No, no, no. No, a mí no. Esto no me va a pasar. Como decía mi profesor, prefiero una tumba en Colombia y una cárcel en Estados Unidos. A mí no me van a ver montado un avión de la DEA nunca. ¿Qué sé? Nunca. Yo sé por qué lo digo. Yo creí que esto no iba a pasar nunca. Es la segunda vez que vemos a alguien tan cercano caer. Qué cantidad de hombres se quedaron sin seguridad, te digo. No te exageras. Montaron todo el show los cabrón. No, 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 no.